Esta pizza es Valentina Pérez, la presidenta del club de fans del actor Lucas Duarte. Y él es Lucas Duarte. Y este, el momento en el que cambiarán sus vidas. Es toda una tragedia. Vale descubrirá que nada en las novelas es lo que parece. ¿Lo puedo tutear? ¡No! Y Lucas... Vamos a hacer un concurso en el premio. Vas a ser tú. Descubrirá que con Vale... ¡Que me concurso! ...nunca se sabe. La Fan. Pronto. Por Telemundo. ¡Gracias!